Patricio estará muy arrepentido. También de eso tengo la culpa. De tu ceguera. Pero nunca es tarde para enmendar los errores. Ni pienso en chupar faros, ¿eh? Se lo ruego. Hija. Además, Marichuy no sabe dónde está su hijo. Cuando me di cuenta estaba en la Cruz Roja. No imagina que su bebé ya tiene otro hogar. Mira, mira lo que me encontré, Pedro. Este domingo, en el Maratón de Cuidado con el Ángel. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.